En junio del año 2004 se creó uno de los juegos independientes más importantes de toda la historia, Yume Nikki, un juego que pertenece al género de los juegos indie RPG de terror psicológico. Ya llevaba un tiempo que no hacía un vídeo sobre Yume Nikki, y aprovechando que hace unos días cumplió 20 años, considero que es el momento perfecto para realizar otro vídeo de este grandioso juego. Es tanto el cariño que le tengo que hace 4 años cuando tenía mi otro canal y apenas empezaban los icebergs, decidí hacer un iceberg de Yume Nikki, el primero que se hizo acá en YouTube. Este vídeo será básicamente una conclusión a lo que a lo largo de 4 años he recopilado como youtuber sobre este videojuego. Sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez, y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Es curioso que Yume Nikki siendo uno de los videojuegos más importantes de la industria independiente. Entiéndase por esto, un juego desarrollado con pocos o nulos recursos económicos, es un juego que no entra mucho en las conversaciones de los juegos indie, siendo otros títulos como Cuphead, Celeste, Stardew Valley, Doki Doki, Undertale y hasta Omori, juegos más reconocidos por los jugadores casuales. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Yume Nikki sirvió como inspiración para algunos de los juegos antes mencionados? Y si bien el propio Yume Nikki se inspiró en otros títulos de renombre como lo son LSD Dream Emulator, Earthbound, Course Party y hasta posiblemente en otros juegos no tan conocidos como el que mencioné en uno de mis videos anteriores, Palette. Yume Nikki fue un parteaguas, logrando crear una experiencia única que hasta la fecha de su creación, pocos o ningún videojuego fueron capaces de retratar. Ahora seguramente te preguntarás, ¿y si es tan importante este juego? ¿Por qué casi nunca es mencionado? Esto quizás se deba a que nunca tuvo una publicación oficial para consolas, y el único intento que hubo, llegó demasiado tarde y fue un rotundo fracaso. Pero eso lo veremos más adelante. Es así que su relevancia, quedó relegada a los jugadores de computadora que tuvieran cierta afición por los juegos raros y abstractos. Y es que Yume Nikki, carece de historia, y su gameplay es bastante simple. En este videojuego controlamos a una chica llamada Madotsuki, que despierta en su habitación en un edificio de aparente gran altura. La joven no tiene la intención de dejar su pieza, y poco se nos permite hacer en la misma, por lo que una vez interactuamos con su cama, la chica se irá a dormir, despertando en la misma habitación pero con un aura muy distinta. Ahora somos capaces de atravesar esa puerta, y podremos llegar a un sitio muy abstracto. Ahora hemos ingresado al mundo de los sueños. Cada puerta nos llevará a un sitio, con diseños que van desde lo más cotidiano, como un sitio lleno de nieve, hasta lo más extraño, como un lugar con figuras abstractas color neón. Estos sitios o mundos están plagados de criaturas que parecen inofensivas, como también de otras bastante espeluznantes. Independientemente de su apariencia, ninguna de estas llega a hacerle daño a nuestra protagonista llamada Madotsuki. A lo mucho la teletransportan a lugares de los que es imposible escapar, a no ser que se despierte del sueño. Ahora, ¿cuál es el objetivo de explorar estos sueños? El propio título del juego nos lo dice. Yumeniki significa, el diario de los sueños. Madotsuki está haciendo un diario de sus sueños. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de importante ahí que no pueda hacerlo cuando está despierta? Cuando exploramos el mundo de los sueños, notaremos que este sitio es demasiado confuso, parece no tener fin, y los escenarios se repiten en bucle al llegar al borde. Además, interactuar con objetos o entrar en puertas podría llevarnos a lugares remotos dentro de los propios sueños, creando así un enorme laberinto que conecta todas aquellas puertas que vimos al principio. Por lo que, a estas alturas, está claro que este videojuego es uno de exploración, ya que no hay enemigos. Entonces, ¿por qué mencioné que el mismo pertenece a un género llamado RPG de terror psicológico? Pues el RPG en el nombre, más que hace referencia al gameplay, hace referencia a la herramienta con la que se desarrolló el videojuego. RPG Maker, un programa relativamente fácil de usar, con el que en los años 90s y principios de los 2000, se crearon diversos juegos de rol, como también juegos que carecían de este elemento, siendo uno de ellos, Yumeniki. Aquí no hay combates ni enemigos, solo sueños y criaturas extrañas. Sin embargo, no todo es exploración. Madotsuki tiene un objetivo al visitar estos sueños, conseguir objetos, los cuales son llamados efectos. Estos efectos le permitirán llegar a lugares que antes eran inalcanzables, y una vez conseguidos todos ellos, se nos permitirá desbloquear el final del juego. Uno tan impactante, que por simple que parezca, después, fue referenciado en otros medios. Spoilers que no son spoilers, debido a la antigüedad del juego. Cuando Madotsuki consigue todos los efectos esparcidos por el mundo de los sueños, ella despierta, y todo luce aparentemente normal dentro de su habitación. Sin embargo, al salir al balcón, unas escaleras apuntan al vacío. Madotsuki sube por estas, y se lanza al abismo, mostrando una pantalla final en la que una mancha de color rojo, es rodeada por dos seres que antes, ya habían aparecido en los sueños de Madotsuki. Dejándonos así con un final abierto. Madotsuki, ¿realmente se lanzó al abismo? O una vez más, este fue un sueño. Digo, ¿por qué habría hombres medusa, rodeando sus restos? ¿Se trata de un simbolismo? Si fuese así, no sería una gran sorpresa. El juego es tan extraño y abstracto, que 20 años después, nadie se pone de acuerdo en el significado del mismo. Hay tantas teorías sobre sus criaturas y sus sitios, que es difícil darle una interpretación. Y es que si bien el juego presenta algunos elementos que parecen ser muy claros, como lo son los accidentes de tráfico. ¿Qué relación tienen estos con otros elementos del juego, como los de índole más 18? ¿O qué relación tienen estos con todas las figuras claramente inspiradas en el arte precolombino? ¿Qué relación hay con los personajes humanoides que aparecen dentro del juego? El mundo de los sueños de Madotsuki, es un collage de elementos abstractos, que parecen no tener conexión alguna. No importa cuántas horas le dediques al juego, ni cuántos videos veas como este. Jamás encontrarás el hilo negro, porque Yumeniki no tiene historia. Este, al desarrollarse en el mundo de los sueños, da pie a que el jugador teorice sobre qué elementos en los mismos tienen una conexión directa con el personaje protagonista. Y es que los sueños de por sí ya son abstractos. ¿Cuántas veces hemos soñado con personas, personajes o hasta sujetos sin rostro, en situaciones absurdas que nada tienen que ver con lo que vivimos durante ese día, o en los días anteriores? Los sueños no tienen mucho sentido que digamos. Estos mezclan vivencias propias con cosas que hemos escuchado de otros, o con elementos que vimos en una pantalla. Para conocer el significado o la historia, si es que la hubiera en Yumeniki, hace falta conocer a su creador. Una persona tan misteriosa como el juego mismo, de la que únicamente se sabe que es originaria de Japón y que se autonombra Kikiyama. Se desconoce su edad y su género, pero personalmente estoy casi seguro que se trataría de una mujer, no solo por los elementos del juego que tocan temas femeninos, sino porque el propio seudónimo Kikiyama vendría siendo una abreviación del nombre Kikiyamamoto, el cual es un nombre femenino. Estos detalles por sí solos no dicen nada, pero si le agregamos uno extra, como que en las pocas veces que Kikiyama llegó a comunicarse con sus fans, usó pronombres que mayoritariamente usan las mujeres en Japón, pues como que ya te dice algo todo esto. Sin embargo, esto es mera especulación, por lo que en el resto del video, me referiré a Kikiyama con el pronombre masculino. Kikiyama siempre ha tenido un perfil bajo desde la creación de Yumeniki, esto por allá del año 2004, pocas veces llegó a interactuar con los fans de su juego y se limitaba a dar respuestas cortas a través de correos electrónicos, esto sin revelar detalles de su juego o de su persona. De hecho, al pasar los años, su presencia en internet se desvaneció, por lo que se llegó a teorizar que éste se habría quitado la vida, o que incluso habría muerto en los desastres naturales de Japón en el año 2011. Fue hasta el año 2018 que se tuvieron nuevas noticias, unas que sorprendieron a los fans. Yumeniki llegó oficialmente a la plataforma de Steam, acompañado de un nuevo juego desarrollado por la famosa compañía Kadokawa. Este juego se trataría de una reimaginación y llevaría por nombre, Yumeniki Dream Diary. Se sabía que el mismo contaría con la supervisión del propio Kikiyama, pero nunca se supo qué tan involucrado estuvo en el mismo, salvo que algunos de sus personajes descartados aparecieron en esta reimaginación. Cuando el juego finalmente salió al mercado, éste recibió malas críticas, pues el mismo carecía de todo lo que hacía especial al Yumeniki original. Dream Diary se basó fuertemente en juegos indie de la época, principalmente en Limbo, siendo esta reimaginación un juego con gameplay de estilo de plataformas con algunos acertijos. Además, no podemos ignorar que éste salió plagado de errores. Los FPS con trabajos llegaban a los 30 y el contenido era bastante escaso. Y aunque más tarde las actualizaciones corrigieron todos estos detalles, el mayor problema de esta reimaginación era eso, ser una reimaginación. Tantos años de teorías, de buscar el significado de los sitios, elementos y seres en los sueños de Madotsuki, tirados a la basura. Y es que si bien Dream Diary tenía lugares y monstruos idénticos al juego original, la mayor parte del juego era completamente distinto. Las conexiones que habían de un mundo a otro no eran las mismas, los efectos no eran los mismos, y el final también era distinto. Bueno, por algo se llama reimaginación, ¿no? ¿Qué tiene de malo que ésta sea una nueva forma de disfrutar aquel juego? Pues, que si antes había preguntas sobre el significado de Yumeniki, ahora había aún más. Uno fácilmente puede descartar este juego y no considerarlo como parte del canon. Kikiyama no es ajeno a dar luz verde a proyectos que no son de su autoría. En el pasado ya había dado permiso para que se hiciera un manga basado en su obra. Aunque claro, Kikiyama no participó para nada en este manga, por lo que no debería considerarse como parte del canon. En el caso de Dream Diary, Kikiyama fue acreditado como supervisor, pero aún así no se sabe hasta qué punto se involucró en el juego. Tal vez los desarrolladores proponían ideas y él simplemente contestaba con un sí y un no. O tal vez, finalmente tuvo la oportunidad de hacer el juego que siempre quiso. Esto gracias a los recursos de la compañía. Y es que incluso ignorando esta reimaginación, uno puede atar cabos comparando ambos juegos, tomando en cuenta el uso de los personajes descartados que debieron de aparecer en el Yumeniki original y las funciones que estos cumplen en Dream Diary. Aún así, queda la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Kikiyama se involucraría tanto en este juego aún sabiendo del estatus de su obra original? ¿Por qué manchar su legado y su significado? Tal vez nosotros los jugadores hemos malinterpretado el significado de Yumeniki y por ende hemos malinterpretado su historia, que en palabras del propio creador, Yumeniki no tiene una historia en particular. Tal vez ese sea el verdadero significado del juego, ser un vehículo en el que uno como jugador puede dar vuelo a su imaginación, buscar significado y conexiones donde tal vez no las hay, buscarle sentido a lo absurdo. Eso explicaría por qué Kikiyama da luz verde a creaciones basadas en su juego, en las que poco o nada participa. Cada persona es libre de interpretar este juego abstracto llamado Yumeniki, cual si fuera una obra de Picasso o de Salvador Dalí, que curiosamente son artistas en los que el propio Kikiyama se basó para crear a sus personajes. Yumeniki es la obra abstracta de Kikiyama. Una obra que de diversas formas ha dejado su legado hasta el día de hoy, sea a través de la música, la cual se ha vuelto popular gracias a los videos de imágenes de espacios liminales. Y es que es obvio, un espacio liminal es un lugar conocido con un aura inquietante. Es como un sueño, este tiene elementos conocidos, pero a la vez tiene cierta extrañeza. La música de Yumeniki ya no se le puede considerar desconocida, pues gracias a los creadores de contenido, la podrás escuchar en videos que van desde las críticas, hasta en los videos de Iceberg y Misterio. Por supuesto que el legado de Yumeniki no se limita a la música, pues este inspiró a otros videojuegos, tal cual Earthbound inspiró a Yumeniki, y Yumeniki inspiró a juegos como Undertale, Omori, y el que más me sorprendió de todos, y que llegué a mencionarlo por primera vez en un Iceberg. Doki Doki, dos de mis juegos favoritos que son tan distintos entre sí, están conectados. ¿Qué tiene que ver un juego de exploración con una novela visual de colegialas? Nada, excepto lo más importante, la atmósfera, la sensación que busca provocar al jugador miedo, impacto, incomodidad, y esas son las mayores virtudes de Yumeniki. No es su historia ni su jugabilidad, es la increíble sensación que causa el explorar el mundo de los sueños de Madotsuki. El legado de la obra de Kikiyama no se limita a su creación, sino también a su propia persona, pues incluso la actitud reservada del creador, influenció a que otros desarrolladores de videojuegos hicieran lo mismo, que mantuvieran el anonimato y desaparecieran de internet, como el caso de Koromba, un desarrollador de un juego altamente inspirado en Yumeniki, titulado LCD Dem. El caso es que Koromba no mantuvo un perfil bajo y simplemente desapareció como Kikiyama. Este tomó una medida arriesgada y le pidió, o mejor dicho, amenazó a sus seguidores con que jamás mencionaran su nombre, o el de su videojuego, o si no este se quitaría la vida. Koromba jamás dio una verdadera razón de esta petición, pero es bastante obvio que esto solo se trataría de un intento burdo de replicar el misticismo de su inspiración, Kikiyama. Y es que es bien sabido que gran parte de la magia de Yumeniki está en su creador misterioso, tanto así que cuando Toby Fox lo entrevistó el año pasado, este evitó preguntarle cualquier cosa referente a su juego, o cualquier pregunta que revelase información personal. Esto bajo las propias reglas de Toby Fox, para evitar desenmascarar a Kikiyama, y así evitar quitarle el misticismo que caracteriza a su persona y a su juego. Sin duda la historia de Kikiyama y la de su videojuego Yumeniki son bastante misteriosas. El videojuego al ser básicamente una obra de arte abstracta, cada jugador es libre de interpretarla a su propia manera, ya que este no cuenta con una historia. Esto es algo que entiende muy bien Kikiyama y algunos de sus colegas como Toby Fox. Y es por eso que este videojuego perdurará como uno de los pocos que literalmente siendo una obra de arte abstracta, logró dejar un legado en la industria de los juegos indie. Si el video te ha gustado deja tu pulgar arriba y si eres nuevo te invito a que te suscribas. Por último agradezco a los miembros del canal, nos veremos en un próximo video, adiós.